Con la intención de cuidar la salud ocular y prevenir los problemas visuales, Fundación Felton por Mazatlán AC invita a la séptima jornada visual del año para verte mejor. Se hace una especial invitación a las personas que usan lentes o padecen diabetes a realizarse los exámenes donde se efectuarán valoraciones oculares gratis. Durante la jornada se ofrecerán lentes graduados a bajo costo con descuentos de hasta un 70%, en la cual se encontrarán anteojos sencillos desde 160 pesos. La jornada se llevará a cabo el día miércoles 8 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la Fundación. Para brindar un servicio óptimo a la población interesada, se pide que realicen una cita al teléfono 981-7381. También pueden acudir a calle 21 de Marzo, número 1414, en la Colonia Centro, frente a la Comisión Federal de Electricidad.